Tu apuesta, ¿no? Tu apuesta para la alineación del Celta B Y ahora, si te parece, pues vamos con la apuesta Que nosotros haríamos Para el Racing Empezamos como siempre No sé si sabéis cómo funciona esta en América Pero siempre empezamos con el once Que creemos que Fernández Romo va a alinear Y luego seguiremos con el once Que nosotros queremos Que el once que nosotros deseamos que salte al terreno del juego Que hay que decir que últimamente está coincidiendo bastante Venga, vamos con ese once Que nosotros creemos Vaticinamos Que va a sacar Guillermo Fernández Romo En la portería Miquel Parera Porque recordamos que Aunque se retiró lesionado el último partido Fue solo un susto, estuvo conmocionado Pero ya está al 100% Y jugará ante el Celta B O eso es lo más probable Vale, seguimos con el lateral izquierdo Ojo porque aquí ya tenemos la primera baja Que ya no está en el Cosa Trustelli ¿Quién crees que va a ser el elegido, Daniel? Pues creo que va a ser el elegido Ostras Pues yo qué sé, tío Javi Vázquez Es mi apuesta Claro, Javi Vázquez Javi Vázquez Javi Vázquez Que si bien será el lateral izquierdo Pero creo que va a estar un poquito adelantado Con lo cual no sé yo si incluso Afectaría o desplazaría la posición de Extremo Zurdo Pero mi apuesta es Javi Vázquez Yo creo que es la... Vamos a decir el jugador que más claro Puede jugar en esa posición Eso sí, como es tan ofensivo Me puede generar incluso dudas Pero bueno, ahí está Eneco Sotrustelli Cumpliendo la sanción Pues en su lugar Creemos que va a ser Eneco... Ahí este... Javi Vázquez Defensores centrales ¿Puál Moreno o Aguadilla? Pol Moreno o Aguadilla, claro Pol Moreno o Aguadilla Nada que añadir Lateral derecho Una y Medina Una y Medina Que si bien recibió un golpe Baja de onda Que le empujaron a la grada Y sufrió bastante Ha entrado en... Ha vuelto a entrenar en dinámica Con entrenamiento, eh O sea que yo creo que va a estar Pero el golpe que sufre Baja de onda Cuidadito Ese no se lo quita nadie Otro del campo Fausto Tienza Y... Ojo que aquí Tenemos que sustituir a Iñeo Sainz Mazza Tú dices Borja Te voy a decir Borja Borja Dominguez Estamos en el que creemos, ¿no? En el que creemos Borja Yo creo que también Yo creo que va a poner a Borja Últimamente le está probando Un poquito más Que hace uno o dos meses Mucho más que Sergio Marcos Más incluso que Sergio Marcos Es cierto Lo cual es sorprendente Desde mi punto de vista Yo creo que va a poner a Borja Pero yo creo que va a poner a Borja Estoy de acuerdo Volvemos incluso al once Bueno, quitando a Fausto Con el que jugaba Sobre todo a principio de temporada Con Borja Dominguez En esa posición De doble pivote Palo Torre Bueno, me voy a apuntar a Palo Torre Estrame izquierdo, Daniel Estrame izquierdo Ojo porque aquí Te recuerdo que está Javi Vázquez Según lo que hemos dicho Molina Arturo Molina Sí Yo creo que sí Yo creo que Arturo Molina Le va a dar estabilidad Va a caer muchísimo al medio campo Si se da esta alineación Va a caer pero muchísimo Al medio campo Dándole espacio a Javi Vázquez Para que corra por la banda Se acabó la cuesta Canta bien, Daniel Si no fuera por la voz Sí Oye 42% mejor que Anuel Muchísimas gracias A esas 8 personas Que habéis apostado Uno de ellos somos nosotros Que he votado yo Para que no te enfades conmigo Vamos a las 7 Bueno, vale Una cosa Es que aquí Rodrigo González Jiménez Se acaba de suscribir a YouTube También se celebra Aparece ahí Fíjate Oye, pues Muchísimas gracias No sabía que aparecía ahí también Me las dejó un poco descolocado Descolocado Yo creo que estoy ahí Que sí, que sí Sí, 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 correcto Daniel A mí que me registren Oye Daniel También te diré Que Franigua ¿Hemos acabado con el 11? No, pero esto es un momento Un momento Franigua ha canjeado Un pregunta y respuesta Lo gracioso es que no ha preguntado nada Con lo cual Franigua Déjalo en el chat Y nosotros te la respondemos La pregunta y respuesta es Tú preguntas Y nosotros respondemos Sí, eso es Tenemos que responder Con chiteriedad Y sí o sí Eso es No podemos evadir la respuesta Venga, vamos a Me preguntéis Yo qué sé Cualquier burrada Vamos a darnos pisa Porque la gente ya está poniendo Incluso en el chat El 11 que sacarían Vamos con el termo derecho Yo creo que va a ser Soco Soco Pero Pero Ojo que hay un pero, eh Ojo que hay un pero Lo tiene Daniel Soco Han habido Estos últimos entrenamientos El de ayer Es verdad, es verdad El de ayer miércoles Es verdad No se ejercitó, eh Se fue al gimnasio Y en el campo El único que hizo Fue carrera continua No se ejercitó, eh Cierto, cierto, cierto Cuidado Ojo, cuidado Ojo, piojo Ojo, piojo Ojo, piso Y luego Delantero centro Pues evidentemente Yo creo que va a ser Manu justo Porque Que no, Daniel Que no Te quería poner ahí Un poquito Cedric Omigui Cedric Omigui Cedric Omigui Será probablemente El delantero titular Cedric y el grande Gladys La madre de Cedric Hombre ¿Qué pasa ahí con nuestro directo? ¿Cómo nos sigue Gladys por los cedricos? Es que es una máquina Cierto, cierto Dice Handru Tienen a Soko apartado del equipo Hasta que renueve Le tienen encerrado No, no Es que no te abrimos la puerta Le pasan la comida ahí Hasta que no renueve No le dan de comer Hasta que no firme el papel Que lo tiene ahí Medio aplastado En fin No sé qué decir Ah, sí Bueno, pues este es el once ¿Qué queremos? ¿Qué creemos? Perdón El que Creemos que va a sacar Rom Vaticinamos que va a sacar Rom Efectivamente Ahora Queremos Queremos Espera Primero si te parece Voy a ver Ah, sí, primero en el comentario No, no, no Vamos a acabar con los nuestros Y luego ya leo todos No, no, comentarios Es que están las alineaciones Por eso lo decía Es que las alineaciones Que nos habéis dejado aquí en el chat No estoy muy seguro Si son las que vosotros queréis O las que creéis Bueno, pues te la leo Ah, sí Mira lo que dice Litos Que esto ya lo había pensado Un comentario Sí, voy, voy Me queda uno de pregunta y respuesta Y Litos que dice ¿Creéis que al final de temporada Podréis hacer una recuperación De todas vuestras narraciones De los goles? Creo que puede ser una buena idea Ya que después de cada partido Subís los goles narrados Sí Oye, pues es muy buena idea Lo voy a hacer Yo lo tenía pensado Lo estuve debatiendo con mi almohada anoche Precisamente anoche Lo pensé O antes de ayer Y lo voy a hacer Lo voy a hacer Fran Iguo dice ¿Os llevaríais Esta es la pregunta y respuesta Dice ¿Os llevaríais Algún jugador De los que Nos hemos enfrentado A segunda? Yo sí Hay algunos jugadores De primera refe Que son Pero lo dejamos Aprovechables Sí, lo dejamos En la especial Alejandro que ya dice su once Dice Portería parera Laterales Una emilina y Javi Vázquez Centrales Bogadilla por Moreno Medios Fausto Tienza Sergio Marcos Ojo, Sergio Marcos Extremos Arturo Molina Arturo Molina Y Soco Media punta Pablito Torre Y delantero Cedric Y ojo que pone A Sergio Marcos Haciendo de doble pivote Con Fausto Tienza No sé yo Alejandro Bermejo Que dice Miquel Unai Paul Bogadilla Simón Luca Simón Luca Y si está pensando en Lucas Díaz Me he quedado Me he quedado en stand by Simón Luca Simón Pérez Fausto Tienza Sergio Marcos Otro que piensa Que Sergio Marcos Va a ser la pareja Arturo Molina Pablo Torre Patrick Soco Cedrico Migui Mientras los dos casos Y eso Vale En los dos casos Elito es que dice Unai saca tu córner Saca tu córner Unai saca tu córner Porque te acuerdas La canción ¿no? Sí Porque es que Madre mía Cómo saqué Aquel córner contra el Zamora Creo que fue ¿no? Fue espectacular Cómo perdió tiempo ahí O sea Ilegal ¿eh? Perdió tiempo legal Mira dice Yo creo que viene Mbappé Porque acaba contrato Suena Mbappé Y Rüdiger también creo Alejandro Memejo Dice Miquel Párez Alejandro Memejo No había dejado ya su porra Sí Lo ha repetido No pasa nada Ha cambiado Simón Luca Ha puesto Simón Luca Y entre paréntesis Javi Vázquez Porque no está seguro Pelota 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 Lo ha cajado Handru ¿Lo ves? ¿No lo ves? Sí Pero es que estoy leyendo El comentario de Fran Igua Quizá vamos Así vamos con el 11 Que queremos ahora Miquel Miquel Javi Javi Vázquez Paul Bogadilla Unai Medina Fausto Sergio Marcos Arturo Molina Ah claro Ojo ¿eh? Os he destrozado los esquemas Arturo Molina Acompañando a Fausto Y Bueno es que De extremo izquierdo Yo pondría O a Camus O Álvaro Bustos Ahí lo dejo A ver si os gusta ¿Qué te queda? ¿Cómo te quedas Daniel? ¿Te ha gustado? Cambiar de posición tan No sé Arturo Molina es Medio centro en realidad Sí pero yo creo Su posición no natural En realidad es el extremo izquierdo Sí pero yo creo que ya se ha Readaptado Hombre pero no costará mucho Jugar en una posición de Ya Llego yo no sé Es una posibilidad Que se me viene a la cabeza Yo también Arturo Molina ¿Te ha gustado? A ver también es que Competir contra el Sergio Marcos Y Borja pues A ver el Sergio Marcos Tiene tan mal Pero voy a apostar por Arturo Molina Y volvemos a apostar por Marco Camus Yo por ejemplo en la banda Me gustaría volver a verle El partido bonito Pablo Torre Soco Y Cedric Con nada más que añadir A ver qué tal los deja A ver si os gusta Mira ¿La hace una encuesta? Vamos diciendo las Vamos diciendo las porras Mira Alejandro Rubén Jodice es verdad Vamos diciendo las porras Vale Las porras de Dos horas y media Llevamos directo Venga venga Sí Porras para el partido del domingo Yo voy a decir un 3 a 1 ¿Uno? ¿Crees que nos van a encajar uno? Yo creo que vamos a dejar la portería El Celta B es el Segundo equipo que más con el marca Por detrás del Razen Razen el perro No sé qué vas a decir el Dux Yo 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 Nos tocará sufrir Este partido en el que van a jugar Lo van a derrochar 1-0 Ni de coña Yo he visto mucho de este partido Partido clave no sé qué 1-1-0 Y hoy nos vamos todos contentos X victoria eh Te quejarás encima No sé Si Quedamos empate a cero Y no me quejo Pues entonces yo creo que está bien A ver La porra que Me refiero que yo creo que con el alirón que tienen Yo creo que van a jugar bonito Van a intentar atacar Es posible Pero no va a aguantar eso todo el partido Tú mismo has dicho que Romo no iba a apostar para el cerrojo Que iba a apostar por atacar No No Pero va a haber un momento O sea Va a salir Hacer un partido Que luego se cuaje tal y como ha planeado Es otra cosa Y lo va a salir porque es el pastor Romo El pastor Yo voy a sacar tres La Ramoneta Tenemos aquí su marco Y al final se cumplió Le pusimos este marco Confiando con que el Racing ascendería En el momento que marcó Ñigo Sainz Maza Ante el Deportivo de la Coruña en Riazor En ese preciso instante Cogimos este marco Y lo pusimos aquí Y dijimos De aquí no se mueva hasta que el Racing ascienda Cuando íbamos todavía tres por detrás del Depo Porque si ganamos les ganamos Y van seis por delante Pues tres por delante Sí, en realidad Bueno, sí, seis, tres Y ahora fíjate Ah, no, no, no No porque empezaron a pinchar primero Contra la... No, pero estábamos a seis Y se pusieron a tres El partido que estuvimos en Riazor Creo recordar Cuando la ganamos nos pusimos a empate a puntos Creo que sí Creo recordar que sí O estamos a cuatro o algo así Creo que estamos a cuatro Y nos pusimos... Vamos con las porras del chat en directo Handru que dice El once que quiere, ¿eh? Que quiere Dice Tengo que decir que yo a Pablo Torre de pivote Yo no le pondría, ¿eh? O sea, es desaprovecharle Para mi punto de vista Handru no siempre tiene estas cosas Que es como... Que te descolocan Y dices ¡Bumba! Te descolocan Y todos los esquemas No, yo personalmente no le pondría Ha dicho Camus y Bustos O sea, ha quitado a Soco Uno de los dos de media punta Ha quitado a Soco Ha quitado a Soco, claro Ah, porque ha puesto Camus, Bustos y Arturo Molina Claro Pablo de pivote Y dejas a Arturo Molina Arturo de media punta Arturo de media punta Y dejas a Pablo Torre de pivote A ver, puede dar organización al equipo Puede dar buena salida a balón Pero le desaprovechas, yo creo Le desaprovechas con todo el desborde Que tiene Pablo Torre Yo no le pondría a la media punta No haría Y la porra Dice Handru un 3 a 1 Como tú, Daniel Mira Rusetti 2 a 0 Nete 93 2 a 1 Unai dice Dato Racing Mi porra es 4 a 2 A favor del Racing Bueno, pues bien 4 a 2 Otro resultado como Majadonda Eh, Litos Eh, suscrito con Prime Por cierto, que gran idea Dice 2 a 1 Goles de Pablo Torres Verdad, no hemos dicho goleadores Goles de Pablo Torres en el 79 Y de Cedric en el 93 Joder Te ha gustado Quieres que sufra el racingismo, eh Fran Niwa Dice 1 a 0 Minuto 90 Y se cae el Sardinero Yo lo firmaba Dito que con el empate a 0 Todavía nos valdría, eh O muy probablemente No, no, no Nos valdría Eh, así que Incluso con el empate La gente celebraría Pero ya si marcas en el último minuto Pues más todavía, eh Eh, la verdad que sería bonito La verdad que sería bonito Alejandro Nomejo dice 4 a 0 Vuelve a su 4 a 0 habitual De Alejandro Nomejo Hat-trick de Pablo Torres Y de Cedric Y gol de Cedric Iris dice Nos pusimos uno por debajo Ves, estábamos a 4 Y con la victoria Nos pusimos a uno por debajo Ah, mira Eso es Eh, Alejandro dice Camus por la banda De Soco Pablo para organizar más atrás Y que Arturo tenga más libertad de juego No sé Mucho experimento veo yo ahí, eh Igual mejor para cuando estemos ascendidos matemáticamente Kevin Daz dice 3 a 2 Festival de goles Pero no sé Gracias.